Así es gente, volvemos a jugar al Spider-Man tío, es que hay que hacerlo, es que hay que hacerlo tío, porque es que... Spider-Man, además me lo pasé en la Play 4, me lo completé entero y tal, pero aquí no lo he jugado, y tengo, mira lo vamos a poner en asombroso Modo gráfico, fidelidad o rendimiento, vamos a ver la diferencia luego, porque los 60 FPS se nota muchísimo A ver, lo que igual no voy a ver son las cinemáticas, no me las puedo saltar gente, ya las he visto Ah, le cambiaron el diseño a Peter, ¿verdad? Para que se pareciera más a Tom Holland, pues no me gusta eso, me gustaba más el primer actor tío, para el juego No me cuadra verlo en la cara aquí de Tom Holland, ahora veremos por primera vez No era por Tom Holland, ¿no era por Tom Holland? ¿Y se parece mucho a Tom Holland de casualidad? Yo creo que sí era Atención, movilización de nivel 4, lugar Torre Fisk Fisk Fisk, fue un huevo tío Bueno gente, muy bonito el traje del sigilo, pero está demasiado OP Vamos por el traje de la peli Que me parece brutal el diseño tío Me parece buenísimo Deberíamos pensar también en desbloquear a uno de estos Pero esto lo haré F-Stream yo Ah, mira, mira Aquí hay errores creo, gente, os voy a enseñar un error de este maravilloso juego Oh Oh ¿Qué os parece? Oh Gente, no es que sea un error Es la dimensión espejo del Doctor Strange No se me dio cuenta la primera vez que lo jugué Es por el tema, por cómo están hechas las habitaciones Se ve que no es Las habitaciones no están modeladas Es una Es una textura tío O sea, eso está hecho con una textura Es una pasada Eh amigo, ¿qué tal? Vamos a ir en plan sigilo, gente En plan ninja, gente Vamos a ir con el traje Más sigiloso que tenemos Obviamente Somos invisibles Somos invisibles, gente Es imposible que nos vean ahora mismo Alguien hizo cosas raras con este portátil, eh Gente Mira Cuando entras en el canal de ASMR de Twitch Era broma, no me punen Era broma Ah, yo Buah, amigo, caíste en el laguito Y obviamente muriste ¿Quién iba a sobrevivir a esa caída? Sí, aquí Uh, perdón Perdón ¿Qué es ese salto, tío? Ayer estuve Dando unas vueltecillas Por la ciudad, la verdad Vale, no es que Bueno, si fuer No es como si ayer Hubiese parmeado Todos los coleccionables Que tenía disponibles Ni nada, ¿vale? No es como si me pasase Tres horas Balanceando Vamos a ser Tobey Maguire, gente Estamos un poco mayores Pero seguimos siendo El Spiderman Están muy conseguidos En los trajes, tío Ostras, tú Que se ve el reflejo Del par... ¿Qué dices? Pero como han hecho Este juego tan detallista, tío Se ve el reflejo De las cosas En sus ojos, tío Brutal Sí, gente Yo ya había jugado Este Spiderman Pero ¿Acaso Podría haberlo jugado Siendo el Amazing Spiderman? Este traje es bastante Más feo Que el resto Este traje Hay que reconocerse Lo que es bastante Más feo Pero vamos a ser Andrew Garfield, tío Vamos Adiós, German Lo siento, German Coño, no puede esquivar el cabrón Es por tu culpa Te lo has buscado Que guay el traje de Amazing Está muy guay, eh Pero al final Mi favorito sigue siendo El de... El de No Way Home Eso ha sido... Diríais que eso ha sido Amazing Vale, gente No me hagáis caso ¿Qué pasa si me caigo justo ahí? Oh, lo atravieso Y ya está, gente Mi sentido arácnido Me ha hecho esquivar Todas las aspas del helicóptero Pero no diremos eso No diremos que me clipe otra vez Ni nada, ¿verdad? Ok, gente Modo sigilo Modo Batman Venga, vamos a ponernos otra vez Vamos a usar este Que no lo hemos usado aún Vamos a ponernos el traje del revés Bueno, gente Se acabó el sigilo Gente, se acabó el sigilo Ha durado poco Vamos a ponernos así En modo armadura Nada, tenemos que hacerle Gente El clásico ataque del mono nocturno Clásico ataque del mono nocturno Pum Para el suelo A comer asfalto, gente Vale Clásico ataque del mono nocturno Duerme la mona La mona Porque es el mono nocturno, tío Si es que lo estoy diciendo Y no me hacéis caso Está en peligro 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 Sin ríos Peligro Sin ríos What the fuck ¿Es ese Spiderman? What the fuck ¿Cómo hizo ese salto, tío? Al final me vieron, tío ¿De qué me sirve ser el mono nocturno? Si ya se me ha visto, tío Ok, disculpe un segundo Que me cambio la ropa Gracias ¿Veis? Así sí, tío Así sí Ha sido easy, ¿no? A ver si hay gente en medio We, 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 we ¿O tú más? ¡Le voy a enviar, tío! Oh, Dios mío Vaya palito mala Que se han llevado, ¿eh? Bum 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 Definitivamente Ese la zoquenarañas Es el mejor La he vuelto a perder La he vuelto a perder Dice No como si lo hubieras colgado ¿Qué hace la peña ahí, tío? Está lloviendo Perdón, MJ Quería preguntarte Si sabemos algo Sobre Charles Standis Veamos Y le vuelve a colgar Peter Eso ha estado feo La verdad, Peter ¿Qué, amigo? Todo guay Todo guay Tranquilito aquí, ¿no? De espana ¿Sí, no? Nice Gente, tampoco nos vamos a molestar Ya que sé Está bien así Mierda Otra vez los objetivos Se me han olvidado, tío Estoy totísimo Vale 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 ¿Me caigo aquí? ¡Aaah! ¡Ah! No hacía falta que me metiera Peter Eso es una roca Peter, eso es una roca Has cogido muestras De una roca, tío Se equivocó, tío Se le olvidó a Peter Lo que era un lago Y lo que era una roca, tío ¡Cuidado, Toby! ¡Oh! Acabo de atravesar un coche, gente Estoy perfectamente La verdad Eso está rotísimo, tío Y no hiciste nada Y si me recarga Me he puesto ¡Wow! 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 ¿Qué hizo, tío? ¡Mira, mira, mira! ¡Qué mejor que que Tobey Maguire para esta escena, tío! ¡Guau! Le pega muchísimo el traje que acabamos de elegir para esto, gente brutal Uy, 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 uy ¡Tú, qué inútil eres! Mary Jane Ah, estos son tontos también Estos se han quedado ahí quietos O sea, no contaban el juego con que yo puedo ser tan estúpido de venirme por aquí ¿Y si vengo por aquí qué? Gente, el juego no contaba con esta tontería ¿Y hasta dónde pudo andar? Estos no... What the fuck? ¿Quieres que te dispare? Perdón, perdón ¿A dónde te crees que vas? ¿A dónde te crees que vas? Amigo, aquí ¡No puede ser! ¡Me han visto todos! Déjame entrar ahí, hombre Otra por aquí, por lo menos Mary Jane con el poder del guión, chavales ¡Está apuntando! Ok, ya me voy, compas ¡Mira, mira! ¡Oh! ¡Oh, gente! Esto es perfecto para esta skin Esto es perfecto para esta skin, tío ¡Oh, Dios mío! ¡No! Eso funcionó la última vez Porque es Toby ¡Bacuai, el gente! ¡Let's go! ¡Wow! Esto es más bestia que el otro ¡Oh, shit! Lo has hecho sin querer, lo he hecho sin querer totalmente, tío! La skin me la he puesto por poner Momento Toby total, tío ¡Qué guapo! ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué brilla tanto? ¡Ah, es un Mark! Es el Mark 4 ¡Ah, amigo! Me gustaría que estuviera el Iron Spider de los cómics, tío Estaba, no me acuerdo Gente, es hora de Andrew Es que es muy feo este traje así, tío En la peli no queda tan feo En el juego sí que queda un poco raro, ¿verdad? Bueno, sí queda mejor que de frente, creo yo ¿Tengo que ganarme todos estos? ¡Oh, Dios mío! ¿Pero por qué estos meten tanta hostia? ¡Oh, Dios! Vale, ok ¡Ok, ok! ¡Dejadme en paz! ¡Un segundo! ¡Solucionado! ¿Habéis conocido a mis speeder drones, gente? ¡A mamarlo a todos! Necesitamos un traje de batalla, gente Entonces ¡Y ya tengo al speeder siniestro, tío! Este da un mal rollo que te cagas, ¿sabes? Pero, gente, check this ¿Cómo resolver las batallas? Obviamente con los brazos mecánicos de tu traje, tío ¡Ya, ven aquí! ¡Pam! 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 ¡Oh, popam! Bueno, la verdad es que luchar a lo bestia no es lo mejor en este juego, tío Funciona mejor empezar a lanzarte las arañas, pero bueno Pero bueno, mira esos brazos, chavales ¿Quién quiere pegarse conmigo, amigos? Se me acabaron los brazos, tío, a la mierda Ya no los queremos, tío ¿Se ha acabado? ¿Se ha acabado? Ya está Sin los brazos, ¿qué hago, sabes? Nada ¡Qué guapo! Esto está guapísimo, tío Esta escena con el electro por ahí Yendo a la velocidad de la luz, tío Está muy, muy guapa ¿Ese qué hace, tío? Amigo, amigo, ¿cuál es tu problema? A ese le vamos a ignorar, ese tiene peores cosas de las que ocuparse Lo dejaremos por ahí, gente, a este tío Tampoco somos mala onda, tío Entonces, si está corriendo con la pared ¿Nosotros quiénes somos para molestarle? Tío, no, se me ha ido justo ¡Gente! ¡Achus! 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 Easy No, tío Eso ha sido cruel, Spiderman Que se va a morir Y ahí Y ahí Eso ha sido cruel Que te cagas Holy shit Hay un tío ahí, ¿no? Ahí ¡Ah! Este es el único que ha sobrevivido ¡No! ¡No! Pobre compa, tú ¡Prepárate para sufrir! ¡Tapa! ¡Ay, qué bueno, tío! Eso ha quedado bugadísimo ¡Wiii! ¡Gente! ¡Pure Spiderman! Que no, que Spiderman está mamadísimo, gente Aguanta ese salto como si nada, tío ¡Mira, mira, mira! ¡Adiós, amigo! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! A pegar gente en las puertas Mola mucho por eso, tío Mira, 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 mira ¡Atención! ¡Franco tiradores! ¡Están votando a agentes! ¡Adiós, compa! ¿Cómo? ¿Qué le ha pasado? ¡Está haciendo la tip-pouse, chaval! ¡Qué! ¿Qué le ha pasado al Witte, tío? ¡Estaba con la tip-pouse! ¿No sé cuántas veces le tengo que partir la cara, tío? Lo veo muy en serio Vale, ya está, parece que será la última Y ya van dos, faltan cuatro, gente A vuestra casita Oh, oh Por hablar, ¿verdad? Ah, no, no vale Sí, 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 sí ¿Qué ocurre? Es el Doc bueno Estoy haciendo que Doc no pare ¡Qué guay que se pueda hacer así, tío, de rápido! ¿Esos son manos? What the... What? Qué puto más rollo, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Cabrones! Tío, a ver ¿Dónde está, eh? Tío, mi sentido aránido está... Que no para La madre que lo parió ¡Holy shit! Ups Casi muero Espero no morir del todo Ah, vale ¿Ah? ¡Ahí sí! What? ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? ¡Que me manejan! Dios, güey, flipaste ¡Muye, qué detallista es el puto traje! ¡Qué increíble! Todas las texturas y todo, tú ¡Eh! ¡Esto es otra cinemática distinta! ¡Qué cojones! ¿Puedes dejarlo? ¡No! ¿What? ¡Os por debes tufrir! Gente, esto lo he visto yo en Naruto Lo juro ¡Let's go! ¡Ostras, tú! ¡Oh, qué guapa esa escena, ¿no? ¡Guapísimos! ¡Let's go! ¡Este es el final del todo! ¡Y voy con este! ¡Eh! ¡Ese no es mi traje! ¡Eh! ¡Y mi traje de No Way Home! No puedes cambiar de traje Me dan este y ya está ¡Bah! Nah, no me mola Se parece un poco al de Otto, ¿no? Pero no me mola Supongo que es eso Referencia a Otto Ese negro y amarillo Donde esté mi traje de No Way Home, tío Pues a veces le tengo que pegar, tío ¡Ah, le enteraste la arañez! ¡Ojo, ojo! ¡Con tu propia medicina, amigo! ¡No creías estar medio muerto aquí, tío! ¡Oh, shit! ¡Esta es tu última lección, Peter! ¡Ah, eh! ¡De acuerdo! ¡No! 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 ¡Le ha clavado al pincho ese en su cabeza! ¡Oh! ¡Ah! Peter, eras como un hijo para mí ¡Qué cabrón! ¡Ahora, no! Tengo que haber sabido que me darías la espalda como todos La espalda que es cierto El traje es justo... Lo amarillo es justo con las... Con la araña que tiene debajo también Haz lo que juzgues mejor, Doc Igual que ya haré yo ¡Peter, ¿a dónde vas? ¡Peter! ¡Peter! ¡Adiós! También es verdad que ahora este Otto lo sabe Y podría chivárselo en cualquier momento Pero bueno, Otto también es... Hay momentos en los que es bastante buena onda Aquí tengo el antídoto Quítate esa máscara Quiero ver a mi sobrino Oh... ¿Lo sabías? Desde hace un tiempo No quería que te preocuparas Lo hice Estoy muy orgullosa de ti Prometí que no iba a llorar Ben también lo estaría Has salvado a tanta gente No sé qué tengo que hacer Sí, lo sabes Alguien está cortando cebolla Aquí cerca, gente Sí Pobre Peter, tío Siempre hace lo correcto Y siempre es el más desgraciado Os lo juro que es el más desgraciado De todos los superhéroes que existen Nombramos superhéroes más desgraciados que Peter No puedes, tío No puedes Capitán América quizás Y una mierda Wayne Mary Jane Ya, tío Su tío Bueno, Mary Jane es un poco raro Creo que puede ser el más desgraciado que Peter Yo creo que no Me parece más desgraciado tener que sacrificar a tu tía para salvar a un montón de gente Y tener que hacerlo tú Que que un asesino mate a tu familia O sea, me parece peor perder a gente por tu culpa Como por ejemplo Gwen Stacy Que Que un asesino mate a tu familia ¿Robin no sería más desgraciado? No lo sé No creo Estaría ahí, pero Vuelve a ser lo mismo, tío Robin no ha perdido a nadie de su familia por su culpa, tío Claro, cuando gana Spiderman pierde Peter Ese es el problema de Spiderman, tío Yo creo que Thor, sí, hombre Thor va a ser más desgraciado que Peter, hombre Oh Oh A ver, bécense Juegazo, gente Tremendo juegazo ¿Nos jugamos los DLCs o qué? Yo diría que sí Pero claro, antes Me pondría a farmear yo todas las misiones secundarias Y todos los delitos Y todas las Movitas Para poder Ir desbloqueando todo Y cuando desbloquee todo DLC Gente ¿Qué puedo desbloquear todo? Esto no lo usado casi nunca Me sabe mal porque hay muchas cosas en el juego Pero lo más óptimo Como es mucho más óptimo, tío Usar algo en concreto No uso lo de más Pues eso, gente Traje Antioca Ah, tío Jugaremos más Jugaremos más, tío Pero mira qué bonito es Este traje Este traje me flipa demasiado Apreciando lo bonito que es este maldito traje Es que es precioso, tío Qué guapo, tío Esto es mi fondo de pantalla nuevo, eh Fondo de pantalla nuevo, gente Fondo de pantalla nuevo Let's go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!